A partir de una propuesta de Rotary Club, que se acercó por acá a María Alejandra Silva, ella nos propuso trabajar con los alumnos sobre la concientización de este tema del cuidado del agua y del medio ambiente. Entonces vino, les dio una charla a los chicos, participaron varios cursos y a partir de ahí salió la propuesta de hacer un concurso con lo que ellos saben hacer, con lo que ellos saben hacer, que es dibujar, pintar y expresarse por medio de las artes visuales. Entonces de ahí participaron muchos chicos, acá está la exposición con los trabajos seleccionados, y de ahí se entregaron premios y menciones, y el Rotary Club les gustó tanto los trabajos de los chicos que propusieron hacer una agenda que se va a hacer en Buenos Aires y se va a distribuir a todo el país con los trabajos de los chicos para dar a conocer sus obras. Se sumaron sin ningún tipo de inconveniente a mostrar lo que ellos saben hacer. Exacto. Acá los chicos nos sorprenden día a día, porque muchas veces se dicen, o escucho yo comentarios que dicen, los chicos están cada vez peor. No están cada vez peor, están cada vez mejor. Porque yo generación tras generación que voy viendo pasar de alumnos, me sorprenden tremendamente y se van superando a las generaciones anteriores. Es increíble el nivel de creatividad y de trabajo que tienen los chicos. Qué lindo realmente, y que lo puedan expresar de esta manera en algo tan importante como es el cuidado del agua. Así es. Ese problema que tenemos en todo el planeta, y bueno, concientizarnos y poner cada uno nuestro granito de arena para cuidar el agua y el medio ambiente. Y de ahí se seleccionaron 12. 12 que son los que van a participar en estas agendas. Es la agenda que se va a imprimir a todo color y se va a distribuir en todo el país. Así que para los chicos está buenísimo dar a conocer su trabajo.